Es un médico muy prestigioso, a mí me trataba muy bien, hasta que empecé a ver cosas raras. ¿Cosas raras? Bueno, igual no tan raras. Tú llevas mucho tiempo en esto, ya sabes cómo funcionaban antes los médicos y las recetas. No me digas que se lleva comisiones con las farmacéuticas. Bueno, eso era lo típico, Antonio, ya sabes, había jamones de bellota, había vacaciones pagadas, pero no, lo suyo iba mucho más allá. Mira, él, no sé, tenía un tren de vida mucho más alto que el que cualquier médico nos podemos permitir. ¡Qué vergüenza! Y lo peor es eso, que no es tan raro como debería. Sí, pero es que lo peor no era eso. Yo, yo al principio hice la vista gorda, miraba por otro lado porque pensaba que los medicamentos del laboratorio que le untaba eran tan buenos como los que teníamos allí. No me digas que empezó a recetar medicamentos de peor calidad. Pues sí, y entonces fue cuando me harté y le planté cara. ¡Joder! Y entonces empezó el infierno. Sí, me volvió loco, me hizo la vida imposible hasta que consiguió que me echaran. Y todos los rumores que oí los sembró para que nadie te creyera. Eso es, lo dejó todo muy bien atado. Que si era un vago, que si era un borde con los pacientes. Bueno, de hecho por eso me pasé a la pública, porque siempre me ha ido mejor con oposiciones que con referencias. Pues sería una pena perder a un profesional por unas habladurías. Ya, pero mira, ahí siguen las habladurías. Pues a lo mejor ha llegado el momento de cortar por lo sano. ¿Por qué no denuncias por despido en procedente? Ya lo hice. Sí, fuimos al SMAC. No sé si lo conoces. Sí, sí. Pero la verdad es que no sé cómo funciona realmente. Bueno, es una especie de arbitraje en temas de conflictos laborales. Si intentan que los afectados lleguen a un acuerdo antes de ir a juicio. Ahí quiero suponer que mucho acuerdo no hubo, ¿no? Pues no, ahora estamos esperando el juicio ahí. No sé, este tema se está alargando tanto que ya no sé qué hacer. No estarás pensando en retirar la denuncia. Solo está sirviendo para alargar el tema y perjudicarme más. No hay manera de probar las comisiones. Mi abogado lo ve bastante oscuro. Pues quizás ha llegado el momento de cambiar de abogado.